1, 2, 3, 4 Y venimos presentando para ustedes y para el mundo entero de parte de Repilla Falling Records 31 Que suene la cumbia carnal Por amor, loco estoy, quedado No se lo que esta pasando, el alma se sigue desgarrando Y me corro en lo calmado, no se lo que me esta pasando No lo encuentro en el diccionario Eso no lo apunto el diablo, no lo apunto el diablo, no Que la cumbia no pare, hasta que el mal de amor se apague A toda madre, y vamonos a brindarle que Que la cumbia no pare, hasta que el mal de amor se apague A toda madre, y vamonos a brindarle que Que bien me siento cuando le doy un beso a Mari Y me siento tranqui, de ahi me jalo para la party Suena la cumbia y salzaron los caguantis Y volo y volo y volo y nunca aterrizo, aterrizo, aterrizo Y volo y volo y nunca aterrizo, 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 aterrizo Que con la cumbia, el amor se olvida Loco estoy, por amor Loco estoy, quedado No se lo que esta pasando El alma, se sigue desgarrando Mi viejo horror lo ha calmado No se lo que me esta pasando No lo encuentro En el diccionario Eso no lo pudo el diablo No lo pudo el diablo, no Que la cumbia no pare, hasta que el mal de amor se apague A toda madre, y vamonos a brindarle que Que la cumbia no pare, hasta que el mal de amor se apague A toda madre, a toda madre, y vamonos a brindarle que Que el amor murio, murio y murio, y lo, y lo, y lo enterro en el panteo En el panteo El muerto lo dejó Sin sentimientos, y la cumbia fue lo que lo enamoró Lo enamoró Dile en el de redilla, como suena, la cumbia tropical Baila en la cumbia, bandolera O la que tú quieras, pero que sea de revir Ya, ya, ya